muy buenas a todos chicos bienvenidos a supercasos mag y bienvenidos a un vídeo donde hoy vamos a conocer un coche pues de leyenda vamos a conocer un coche súper especial como bien saben soy muy amante de los japos y hoy vamos a tener el privilegio de ver en el canal un rx7 mag el rx7 la historia de hoy es de esas que nos encantan no es decir la afición que nos une a todos los que nos gustan los coches japoneses persona que va a tener el coche de hoy no que es un buen amigo y pues hoy estamos aquí estamos esperando la verdad que con ganas con ansia porque no se ve una cosa así todos los días para los que no lo conozcáis mazda rx7 motor rotativo michael la gente dice que da problemas la alegría que da siempre más que los problemas siempre más alegría que problemas en estos coches por desgracia ha habido pues mala fama acerca de los motores rotativos sobre todo en el rx8 pero lo cierto es que son muy buenos motores si los conservas bien si los cuidas y por supuesto pues si tiene un mantenimiento adecuado porque es lo más importante de todos estos coches este más da rx7 a diferencia del rx8 cuenta con turbo es muy importante porque le va a dar bastante potencia más que eso sobre todo lo que busca la gente con los motores rotativos sobre todo con estos rx8 que la gente siempre dice dios que le hace falta un turbo le falta más velocidad le hace falta estoy nervioso nunca ha visto un rx7 en directo y sobre todo no lo he escuchado nunca en persona y es por eso porque el día de hoy es tan especial no porque va a ser mi primera vez conociendo uno y espero que tengamos más aventuras como esto lo escucháis o sí o sí y eso se llama comenzar bien el día y 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 bueno ha sido así espectacular el pequeño paseí no creo que es cercanos a ver un poco el coche y bueno estamos hablando aquí con con mi colega diciendo que tenemos que traer un vídeo más estamos hablando de que tenemos que hacer algo más adelante juntando el 34 juntando pues el rx7 y por supuesto quiero conducirlo lo que tenemos aquí es un mazza rx7 que lleva algunas chucherías pero como os he dicho el coche está pues un poquito en proyecto todavía michael no para echarle fotos una de las características de este coche sobre todo es su bajo peso está sobre los 1.200 y pocos kilos lo que lo hace muy ágil aparte como os he comentado es un coche que lleva turbo a diferencia del rx8 lo que lo hace pues mucho más rápido con más potencia por supuesto particularidades de esta unidad lleva el paquete aero del 99 spec el paquete incluye el faldón delantero con las luces que estáis podiendo ver ahora mismo y el alerón que aunque lleva la pala cambiada más detalles tanto el difusor como las taloneras son reame milla levantamos el capó y vamos a ver el corazón de este rx7 lo primero habéis visto esta pedazo de caracola no siria pues es bestial una peculiaridad de esta unidad en concreto es que el tanto el radiador como el intercooler vienen montados en uve con el fin de refrigerar mejor cilindrada de este rx7 1300 centímetros cúbicos chicos como lo oís la potencia está sobre los 250 aproximadamente este en concreto como os he dicho está por encima de los 300 el turbo como lo podéis estar viendo es gigante es un garret que tuvo de doble de 36 84 r este turbo en particular puede soplar más de 500 caballos en este caso se ha estimado una potencia unos 340 más o menos conservando así un poco su motor esta unidad aunque sea más de rx7 pero es fin y podéis ver este logotipo concretamente porque es un chasis japonés es muy importante destacarlo bueno creo que lo que tenemos que hacer es arrancarlo muy roto calentando los motores a ver a ver a ver a ver o sea como habéis podido oír esto es una auténtica locura de coche el sonido que corta en torno a la seis mil quinientas vueltas un poquito más pero como bien sabéis está el ser turbo corta antes no como el rx8 que al ser digamos atmosférico puede llegar hasta las nueve diez mil revoluciones por minuto lo que sí que me gustaría es montarme y dar un que sea hombre de paseo en este coche ultra ligero unas sensaciones que tienen que ser increíbles en el interior lo que vemos pues aparte de este volante momo es tan característico muy bonito por cierto pues podemos ver allí estos cronos como yo voy a mi 34 de él fue el ratio y pues aquí por supuesto tenemos también la presión de turbo muy importante en un coche por lo demás lo que es un rx7 como podéis ver es un coche más bien chiquitito no lo siguiente porque espacio atrás no hay se puede caracterizar como un dos más dos pero realmente dos no hay nadie atrás vale los asientos sí que es verdad que pues tienen un corte que no son muy racis o más bien deportivos pero pero cómodos no y pues un poquito por aquí para para enseñaros no reales en aluminio tenemos también ahí una posición muy baja ahora voy a pasar y os voy a enseñar cómo va el tema y sobre todo lo que vamos a hacer va a ser darle un poquito de caña a este sonido rotativo con turbo hoy voy a pasar como pasajero pero el próximo día espero estar en el otro lado tengo que decir que me lo esperaba más pequeñito sobre todo fijar la altura al techo es una cabina más bien reducida pero de piernas de piernas no está nada mal nos vamos ahí tenemos a ver por radio como trabaja y los paritos escamoteables ahí están salimos a ver como suena esto tío por dios espectáculo escribe el país nos dice por aquí primer es lo que se oye cuando pasa de tres mil ochocientas vueltas bueno no se lo habéis escuchado a partir de tres mil ochocientas vueltas la screamer pipe no lo hemos explicado bien que es exactamente la screamer pipe es una tubería en vez de ir recirculada al escape va a atmósfera eso es wow la válvula de escape normalmente tiene recircular al escape si pues no va a recircular al escape va a recircular a atmósfera vale vale ok o sea que la válvula va a recircular a atmósfera en vez de al escape directamente que pasada tío cuando alguien habla de comprar un rx7 y dice tío tienes que comprarte un rx7 no se ha montado todavía en uno de ellos no sabe exactamente lo que dice os puedo asegurar que es brutal el feeling de este coche y la agilidad con esos mil doscientos kilos bueno 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 qué bárbaro tío bueno podemos decir que no va a cortar las 10.000 vueltas con un rx8 pero raja una barbaridad tío como suena me ha comentado ahora mismo dice bueno cuando lo pruebes te vas a querer comprar uno y de momento de momento la expectativa está cumpliendo llevo un embrague act de seis palas o sea es un embrague que aguanta para 500 y 500 caballos qué espectáculo por dios qué espectáculo es ronquísimo como suena este rx7 y bueno lo bonito que me va a decir la gente sobre todo mi buen amigo chavi me va a decir tío que gusta el turbo también no estamos hablando de que estos son coches como dice mi buen amigo más viscerales más de sentirlos otro sentimiento totalmente diferente a los coches modernos de hoy en día verdad y otra otro feeling cuando lo pruebes lo diré pero bueno vamos a escucharlo no 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 me puedo quitar la mascarilla chicos pero tengo una sonrisa que me llega hasta aquí brutal brutal eso sí también os digo calor en bastante calor de transmisión aquí abajo verdad pero no son regajes del oficio por eso hemos salido de tarde no porque no tenemos aire el aire se desmontó porque estaba a fines también ya venía a inglaterra el coche y las tuberías estaban mal bueno y el compresor también entonces son cosas como como nos está comentando son cosas que pueden pasar no cuando compras un coche este tipo que no lleva aéreo que tiene algún problema como digo es un coche en proyecto que queremos verlo más adelante más fino y más a tope más potenciado pero os puedo decir que como primera vez en un rx7 está siendo brutal como el turbo me ha puesto los pies de punta de la pierna y todo qué guapo bueno pues la verdad que esto ha sido impresionante no tengo palabras por supuesto que no se ha gustado agradecerle a un buen amigo que no ha querido salir pero bueno espero que salga más adelante chicos el rx7 un coche que se ve ligero preparado japonés y es pues lo que más me gusta ya sabéis que soy un fanático de todo esto así que espero que os haya molado igual que a mí y pues vivir otra experiencia más adelante quiero conducirlo os lo he dicho quiero conducirlo en la próxima el diseño muy guapo lo más espectacular del coche el reparto de pesos su peso en sí que es muy ligero y su potencia que decir vale son 360 caballos pues recordad son 1200 y pocos kilos de peso así que nada recuerdo que en instagram voy contando todas mis aventuras que estamos siempre aquí subiendo pues nuevos vídeos y nuevas experiencias disfrutando de esto que es lo que nos gusta el petrohead y desde aquí un fuerte abrazo a todos nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!